Bueno, hola a todos. Finalmente pasamos el concurso de Luma con Alfred X. Así que ahora estamos en París, en Isla del Toro. Bueno, un poco más para allá. Aquí. Así que bueno, muchas gracias a todos por haberme recomendado y votado. La verdad que está muy bueno y estoy muy contento de estar en París. Así que les mando un abrazo a todos y les digo que muchas gracias de vuelta por toda la ayuda que me dieron. Así que, nada, hasta pronto y los tengo al tanto de cómo avanza todo. En Fred X. Muchas gracias. Chao, chao.